Las escaleras eléctricas y los elevadores de cada empresa o comercio deben ser revisados por los propios trabajadores ampliamente capacitados, pues la Dirección Municipal de Protección Civil brinda esta preparación y otorga todos los conocimientos necesarios para que estos sistemas no sufran daños y menos afectaciones a los usuarios. Así lo explicó Gustavo Paredes, quien aclaró que la falla en el elevador de la Torre B1 no se reportó al 911. Nosotros en cada lugar público, cada empresa, cada comercio, nosotros les pedimos que cumplan con un programa interno de protección civil, como nos lo marca la Ley General de Protección Civil, nos marca que tengan sus programas internos. Dentro del programa interno va la capacitación de las personas, va bitácoras de mantenimiento cuando hay algunas estaciones especiales, como es el caso de elevadores, como es el caso de maquinaria, etc. El director dejó claro que ningún comercio o establecimiento puede operar si no cuenta con los dictámenes de protección civil para intervenir y sobre todo para prevenir incidentes, es decir, que ningún comercio puede aperturar sin estos permisos, mismos que se renuevan año con año, revisión que recientemente se realizó un paseo comercial muy conocido en la capital. Finalmente, Paredes Moreno recalcó que las empresas, comercios, hoteles, plazas y negocios de cualquier otro giro pueden solicitar a la dependencia las capacitaciones para estos sistemas o para prevenir cualquier otro siniestro, pues suele suceder que las personas capacitadas para prevenir emergencias dejan de laborar en estos establecimientos y se tiene que capacitar al nuevo personal. Con imágenes y edición de José Quiroga, reportó para Nottingham TV, Arim García.